Buenos días a todos y a todas. Hoy presentamos el programa electoral. Hemos elegido el día en que arrancamos con la campaña electoral para dar cuenta de cuál es nuestro programa electoral como colofón de una pre-campaña en la que hemos ya presentado nuestras propuestas en torno a cuestiones que creíamos que eran fundamentales del interés de la ciudadanía y, sobre todo, del interés del debate político para afrontar los retos que tiene este país en los próximos años. En primer lugar, hicimos público un decálogo para hacer frente al problema que tenemos con la vivienda. Somos una comunidad autónoma con una tasa de emancipación muy baja, una de las tasas de emancipación más bajas a nivel europeo. Los precios de la vivienda están disparados y, por lo tanto, tenemos un problema social con la vivienda. Presentamos un decálogo para hacer frente a este problema que creemos que es acuciante. Después fue el momento para presentar un programa que entendemos es suficientemente integral y completo como para poner en pie otra vez Osakidecha. La situación del sistema público de salud es una de las grandes preocupaciones de la sociedad. La salud va a ser un factor fundamental en los siguientes años para garantizar el bienestar y, evidentemente, tenemos un problema en Osakidecha porque yo creo que la sociedad percibe que se ha producido una devaluación del servicio público en Osakidecha en los últimos años. Por lo tanto, poner en pie otra vez Osakidecha es uno de los principales retos que tenemos como país y como sociedad. Y esta semana presentamos la propuesta en torno a la política industrial. Creemos que hace falta el retorno a la política industrial, que hemos perdido el liderazgo público y que los cambios y las transformaciones que vienen en el sistema productivo y en la economía en general requieren de un liderazgo público y una política industrial que sea capaz de direccionar la transformación y la innovación tecnológica. Por lo tanto, la propuesta en torno a la política industrial entendemos que centra el debate en torno a lo que tiene que ser la política económica en los siguientes años. Y hoy presentamos la totalidad del programa electoral. A la hora de confeccionar este programa electoral, en primer lugar, hemos recogido el bagaje de los últimos años. Yo creo que todas y todos conocéis que EH Bildu ha estado en la primera línea en los principales debates que se han abordado en esta parte del país en los últimos años. Ha sido el caso de la educación, ha sido el caso de la transición ecológica y la transición energética, por ejemplo. Por lo tanto, hemos hecho propuestas estratégicas, hemos estado en los debates. En ocasiones hemos sido capaces de alcanzar acuerdos importantes y en otras ocasiones no ha sido posible, pero no habrá sido porque no hayamos puesto lo mejor de nosotras y nosotros mismos. Y también hemos recogido la experiencia acumulada por haber interlocutado con los principales agentes sociales, económicos, culturales del país en los últimos meses y especialmente con mayor intensidad en las últimas semanas. EH Bildu ha mantenido una interlocución muy intensa con personalidades, agentes, representantes sociales, económicos, sindicales, culturales y demás. Y se puede decir que hemos hecho un proceso de escucha, aunque los procesos de escucha están en moda y principalmente se habla de procesos de escucha cada vez que se aproximan las elecciones. Está bien, el contexto electoral es propicio para conocer cómo percibe la gente, cómo diagnostica a la gente la situación del país y el futuro del país. Pero la escucha tiene que ser algo consustancial a la práctica política y lo es en el caso de H Bildu. Digamos, el capital acumulado en los últimos años y meses se ha volcado a este programa electoral que entendemos plantea las líneas estratégicas de lo que tiene que ser la legislatura 2024-2028. Y creemos que son políticas públicas contrastadas en el ámbito europeo, políticas públicas del siglo XXI orientadas a dar soluciones a problemas concretos que tenemos hoy en el 2024. Porque evidentemente vivimos tiempos convulsos, tiempos complejos, afrontamos transformaciones de gran calado, transformaciones sociales, políticas, culturales, económicas y hace falta políticas públicas que sean capaces de incidir en la realidad social, económica, política para hacer frente a los cambios que se aproximan y transformar este país para alcanzar un escenario de bienestar, de cohesión social, una sociedad mucho más sostenible, más igualitaria y más cohesionada socialmente. Para eso hace falta políticas públicas de vanguardia, contrastadas en el ámbito europeo. Las políticas públicas que aquí se recogen son políticas, entendemos, contrastadas, pero son políticas de vanguardia, porque hace falta liderazgo, hace falta creatividad, hace falta audacia también, porque hay que buscar nuevas soluciones. Los problemas del siglo XXI requieren de nuevas soluciones. Queremos hacer una apelación y es la enésima vez que lo hacemos, pero creemos que es importante hacerlo. Y lo hacemos, en primer lugar, asumiendo un compromiso. El compromiso es que las siguientes dos semanas tenemos la oportunidad, una vez más, de elevar el nivel del debate político, de hacer un debate político con rigor, de contrastar programas con rigor y tratar de ofrecer a la sociedad vasca, en esta parte del país, un debate político a la altura del momento histórico que vivimos. La siguiente legislatura no va a ser una legislatura más. La legislatura 2024-2028 es un momento especial, porque ya nos hemos adentrado en los años decisivos del siglo XXI. Afrontamos transformaciones muy importantes, de gran calado, transformaciones sociodemográficas, cambios tecnológicos, sin precedentes en la historia de la humanidad. Estamos ya inmersos en una transición energética que se va a acelerar los siguientes años y estamos en plena emergencia climática. Por lo tanto, no es una legislatura más. La siguiente legislatura ya nos va a situar muy cerca del año 2030, que, como sabemos, es un hito, por ejemplo, a la hora de plantear objetivos climáticos a nivel mundial y a nivel europeo. Por lo tanto, la siguiente legislatura va a ser muy importante. Y esto requiere de una visión estratégica, una visión de país, y audacia, capacidad de liderazgo y plantear políticas públicas que sean de vanguardia, que sean vanguardistas, contrastadas, pero a la vez vanguardistas en el contexto europeo. Por lo tanto, es momento de dejar de lado la inercia. La inercia no es una buena política o una buena filosofía para afrontar este momento. Necesitamos una hoja de ruta, una hoja de ruta en el marco de una agenda del cambio. Y creemos que este programa político, este programa electoral, recoge los ejes fundamentales de lo que tiene que ser la hoja de ruta los siguientes cuatro años. Y, a continuación, voy a listar los ejes fundamentales del programa electoral. En primer lugar, necesitamos incrementar la soberanía estratégica. La autonomía estratégica es un concepto clave en este contexto mundial de gran incertidumbre y de cambios sociales, económicos, globales. Y esto tiene que ver con la industria, con el arraigo de la industria. Esto tiene que ver con la energía, tiene que ver con la alimentación y tiene que ver con la gestión del agua. La soberanía estratégica, el reforzamiento de nuestra soberanía estratégica, es un eje fundamental. Hay que garantizar y para ello transformar el sistema de bienestar. Y para eso hace falta un nuevo reparto de la riqueza. Los cambios sociodemográficos apuntan la necesidad de adecuar y de transformar nuestro sistema de bienestar. Desde los servicios sociales, pasando por la sanidad, hasta la educación. No es posible garantizar el bienestar y adecuar nuestros estándares de bienestar en este contexto histórico de grandes cambios sociodemográficos si no acometemos una transformación de los mismos. Por lo tanto, los siguientes cuatro años tienen que ser el momento para poner las bases para esas transformaciones. Haciendo especial mención a los cuidados en un contexto de envejecimiento de la población. Y para eso, como decía, hace falta un nuevo reparto de la riqueza, una mejor y mayor distribución de la riqueza. Tenemos que comprometernos con la transición ecosocial y tenemos que asumir nuestra responsabilidad como sociedad y como país en el contexto histórico de la emergencia climática. Por lo tanto, en este programa se recogen ejes fundamentales para acelerar la transición ecosocial. Tenemos que renovar nuestros sistemas de conocimiento. El conocimiento va a ser fundamental para dotarnos de capacidad suficiente como sociedad y como país para afrontar los retos sociales que tenemos. Y eso apela a la transformación en el sistema educativo. Y eso apela también al reforzamiento de la red vasca de ciencia, tecnología e innovación. Por supuesto, las universidades, el sistema universitario es una pieza clave en esa red de ciencia, tecnología e innovación. Y, en último lugar, garantizar las libertades democráticas va a ser un reto en los siguientes años. Porque este momento también está siendo un momento de una reacción al intento de avanzar hacia sociedades más igualitarias, más cohesionadas y más sostenibles y más feministas. Por lo tanto, esa involución en términos de libertades requiere de un compromiso férreo por las libertades democráticas. Y, por lo tanto, en este programa también se recogen compromisos en ese sentido. Por último, tenemos que modernizar la administración pública. Queremos que la administración pública, el sector público, ocupe un rol de liderazgo ante estas transformaciones. El sector público tiene que jugar un rol tractor. Tiene que ser capaz de direccionar la transformación social, económica e innovación tecnológica. Y para eso hace falta un sector público, una administración capacitada. Por lo tanto, eso interpela al sector público y se requiere de una modernización del sector público para que, efectivamente, pueda jugar ese rol los siguientes años. En último lugar, estas políticas públicas que se requieren en este siglo XXI para afrontar los retos sociales que afrontamos requieren de mayor soberanía, de un estatus político que nos dote de suficientes herramientas políticas y políticas para poder implementar esas políticas públicas. Por lo tanto, el debate del estatus político va a ser un debate central en los siguientes años. La siguiente legislatura tiene que ser el momento para alcanzar un acuerdo en torno a un articulado que recoja las bases y principios que ya están acordadas en el Parlamento Vasco y acudir a Madrid con una sola voz, con una interlocución de país en defensa de nuestra soberanía. Y quiero finalizar recalcando que estamos ante una oportunidad y que no estamos en disposición o en condiciones de perder oportunidades. Estamos ante una oportunidad en esta campaña electoral de elevar el nivel de debate político, de centrar el debate político en torno al futuro de este país, en torno a un proyecto de país a medio o largo plazo, que la vocación de H. Bildu es acometer esta campaña con esa vocación, con esa perspectiva y que las campañas electorales efectivamente son momento para contrastar programas políticos, incluso confrontar en términos ideológicos los proyectos de cada uno de los partidos políticos, evidentemente, pero también son o puede ser un momento oportuno, propicio, para explorar e identificar puntos de encuentro, que estamos convencidos y convencidas que los hay. Por lo tanto, además de acentuar las diferencias, pues seguramente lo que espera la sociedad Vasco y los partidos políticos en los siguientes días es que seamos capaces de alimentar un debate político en el que también se identifiquen puntos de encuentro, para desde ahí poder formular un proyecto de país. Porque no es tanto que hay modelos diferentes, que los hay, evidentemente. La cuestión es que tenemos que ser capaces de construir un modelo de país entre diferentes. Y esa es, desde nuestro punto de vista, la interpelación principal que hoy está haciendo la sociedad a los partidos políticos. Por lo tanto, eso exige responsabilidad del momento histórico que vivimos y exige un compromiso claro con este país y poner los intereses del país muy por encima de los intereses partidarios. Por lo tanto, esa va a ser nuestra vocación y ese es nuestro compromiso. Bueno, como decía Pello, ese trabajo de escucha que hemos realizado durante los últimos años, pero diría que más que de escucha, de creación de propuestas que hemos realizado durante los últimos años con los agentes sociales, económicos y académicos, nos han llevado también a identificar cuáles son las urgencias que tenemos en este momento. Por eso, el programa cuatrianual se acompaña también de medidas urgentes que se articulan en un plan para desarrollar los primeros 100 días de la legislatura 2024-2028. Hemos identificado 17 medidas de urgencia en nueve ámbitos para mejorar el bienestar de la ciudadanía. En materia de salud, planteamos incrementar en un 10% la plantilla de atención primaria y salud mental para el 2025. En atención primaria y salud mental abordaremos contrataciones de diferentes perfiles como médicos, enfermeras, psicólogos, psicólogas, trabajadoras sociales, fisioterapeutas, farmacéuticos, etc. Y el objetivo es iniciar ese proceso de mejora que requiere la atención primaria como elemento central, digamos, de esa puesta en pie que requiere Osaquideza desde la perspectiva comunitaria y, sobre todo, mejorar la atención a la ciudadanía en materia de salud mental. Teniendo en cuenta la plantilla funcional, prevemos la contratación de 624 profesionales más, incrementando la partida en 60 millones de euros en los presupuestos del 2024. Vamos también a iniciar el cambio en el modelo de contratación. Sobre todo, para mejorar la atención a la ciudadanía, lo que vamos a hacer es ofrecer contratos estables y de larga duración a los profesionales de la salud en todas las categorías. Queremos recuperar la garantía de que los ciudadanos y ciudadanas vuelvan a conocer a sus profesionales de referencia, vuelvan a tener esa relación de confianza de tú a tú que han tenido durante años. Y para eso es fundamental que las contrataciones que se ofrecen, las posibilidades de empleo que se ofrecen a los profesionales en la atención primaria sean atractivos. Es, por tanto, fundamental iniciar los trabajos para asegurar ese conocimiento mutuo y recuperar esa referencialidad y dar la vuelta a las consecuencias de años de temporalidad en el resto de ámbitos. La reducción de las listas de espera también es otro de los ámbitos a abordar con urgencia. Estableceremos el turno habitual de tarde con flexibilidad y estableceremos los criterios de aprovechamiento de los bloques quirúrgicos en colaboración con las OSIS y la oficina de atención al paciente. Otro de los ámbitos para nuestras urgentes es la publicación de la OSI Emergencias. Desarrollaremos un plan para la publicación de este servicio que es básico. Y con la parte social, con los sindicatos, comentaremos a realizar en cada OSI un trabajo para aflorar esos puestos de trabajo que son fraudulentos al tiempo que iniciemos la negociación del convenio laboral del 2009. Con respecto a la vivienda, nos proponemos trabajar en esos 100 primeros días en dos direcciones. Por un lado, en la ampliación del parque público de alquiler. Hay que recordar que en este momento hay 69.000 personas demandantes de vivienda inscritas en Echevide. Estamos en una cifra récord en este sentido. Y nos hemos marcado como objetivo la adquisición de 500 viviendas de protección pública que, aplicando el derecho de tanteo, tienen un precio máximo regulado y que serán comercializadas a través del alquiler social en Alocavide. Mediante el ejercicio de este derecho, se adquirirán todas las viviendas comunicadas a Echevide para su venta por el derecho de adquisición preferente a tres, estableciendo para ello una partida de 15 millones de euros con el objetivo, como decía, de ampliar ese parque de vivienda pública y destinarlo al alquiler social. Y, por otro lado, abordaremos las actuaciones referentes a poner tope a los precios abusivos del alquiler de viviendas en el mercado privado. Proponemos desarrollar un sistema propio de índices de precios de referencia para limitar las consecuencias de los incrementos de alquileres en las zonas tensionadas a partir del 2025 y promover una reforma fiscal en coordinación con las diputaciones forales que premie los precios en los alquileres asequibles, ajustados con esos precios y penalice los de precio más alto, especialmente en las zonas tensionadas. En el empleo, lo que proponemos es promover un salario mínimo de 1.400 euros en toda la contratación pública, es decir, en todos los contratos que estén acompañados o que se paguen con dinero público. En el ámbito de los cuidados, consideramos urgente la creación de una mesa del sistema de servicios sociales junto con las administraciones públicas competentes en los cuidados, el movimiento feminista, las entidades del sector, pero también las entidades de personas usuarias y sus familiares que están organizadas y que han vivido en primera persona y que están viviendo en primera persona las deficiencias que el sistema de cuidados tiene en este momento y estableceremos una nueva fórmula de implantación de los ratios en los centros residenciales para personas mayores, garantizando una atención directa como mínimo de dos horas en estos centros y reforzando los equipos sociosanitarios. En relación a la implementación del sistema universal de prestaciones familiares, son las prestaciones mensuales por crianza, vamos a ordenar en esos 100 primeros días las prestaciones familiares e implementaremos el sistema universal de prestación familiar, una prestación universal de 200 euros mensuales por crianza que percibirán los y las hijas hasta que cumplan los 18 años, un poco en consonancia con los que entidades como Iruquides, Save the Children o UNICEF, nos han ido aconsejando. En el relativo a la atención y las condiciones de vida dignas para las personas pensionistas, estableceremos con las diputaciones forales el procedimiento para la tramitación y pago de oficio de la renta de garantía de ingresos en el caso de las unidades de convivencia formadas por personas pensionistas, con el frame de aproximar y de complementar esas pensiones a ese objetivo de 1.080 euros. En el ámbito educativo, elaboraremos el plan estratégico de la Escuela Pública Vasca, que incluirá o que recogerá el pacto contra la segregación, pero también el plan de infraestructuras 2024-2027 y modificaremos el decreto sobre retribuciones de personal docente e investigador en la UPV y, en lo referente a la transición ecosocial, duplicaremos las ayudas de autoconsumo energético con el objetivo de cumplir el objetivo de la legislatura de 600 megavatios y promoveremos un plan de desinversión de fósiles, la elaboración de un plan de desinversión que esté alineado con el requisito previsto de la Ley de Transición Energética y Cambio Climático 1-2024, de 8 de febrero, que exige la realización de este plan los primeros seis meses. Y, en relación, por último, al nuevo estatus político, elevaremos al Parlamento una propuesta de acuerdo sobre el nuevo estatus político.